Este mes de agosto en Suzuki Barranca Bermeja puedes comprar la moto de tus sueños. Buscas una motocicleta ágil, divertida e imponente, en Suzuki Barranca Bermeja encuentras la mejor opción. Barranca Bermeja traemos para ustedes nuestra hermosísima e increíble GSX 125, una motocicleta con excelentes características como freno de disco delantero, transmisión de 5 velocidades, un motor de 10.4 caballos de fuerza, llantas de Yomatic y encendido eléctrico, pero sobre todo un super bono de descuento de 500.000 pesos. ¿Quieres sentir una experiencia deportiva con la máxima fiabilidad y ser parte de un linaje de leyendas? Nuestra imponente Jitzer 250, una motocicleta con alta durabilidad, bajo consumo de combustible, fácil mantenimiento, 26.1 caballos de fuerza, sistema de frenos ABS doble canal, sistema de refrigeración por aceite y tablero completamente digital. Si buscas una motocicleta cómoda y económica, Suzuki Barranca Bermeja te invita a conocer la nueva Viva R Style. Nuestra hermosa Viva R Style. Ahora puedes personalizar tu motocicleta con las calcomanías totalmente gratis. Recuerda, es una motocicleta liviana y de fácil manejo. Suzuki Barranca Bermeja siempre tendrá para ustedes las mejores referencias con un excelente respaldo y calidad. Recuerden que los pueden visitar frente al Parque Uribe solo en Suzuki Barranca Bermeja.